Mucho, yo, digamos, los reconocimientos han sido de la gente, ¿no? Yo no he tenido la suerte de, bueno, ya hoy en día no, porque de ganarme un disco de oro, un disco de platino. Pero así, así que yo recuerde, yo tengo que para mí significa muchos discos de oro, muchos discos de platino. En el año 67 al 68 se me entregó un trofeo en Francia, en Cannes, como el mejor vendedor de discos en Colombia. Ese trofeo se llama el Miden. Eso lo otorgan las vizqueras de todo el mundo, se reúnen en Cannes. Y yo me gané ese trofeo, del 67 al 68, como el mejor vendedor de discos en Colombia. En ese año se lo ganó Rafael, de España, lógicamente por España. Roberto Carlos, de Brasil, por Brasil. De acá de Colombia se lo ganó Lida Zamora y este servidor. Y bueno, otro artista de México, creo que Javier Solís y de muchos países, ¿no? Entonces, de Colombia yo tuve el honor de ganarme ese trofeo, que para mí significa mucho. Y por ahí todavía lo conservo de recuerdo. Pero no, ahoritica, ahoritica, el año pasado, un representante a la Cámara de aquí de Soledad, más exactamente, el amigo Jaime Cervantes, no es familiar mío, consiguió que la Cámara de Representantes de Colombia me hiciera un reconocimiento y me entregaron un pergaminos bien bonito, que también lo conservo con mucho cariño, ¿no? Un reconocimiento que me hizo la Cámara de Representantes, por mi trayectoria durante... Bueno, el año pasado tenía 38 años de vida artística y de haber dejado muy en alto el nombre de mi pueblo y de Colombia, no solo en Colombia, sino en el Ecuador, San Salvador, Estados Unidos, en México, en Europa, donde ya he ido unas cuatro ocasiones. Entonces, la Cámara de Representantes, a través del amigo Jaime Cervantes, me hizo este bonito reconocimiento que guardo y guardaré con mucho cariño. Y bueno, aquí en mi pueblo, yo recuerdo que cuando yo tenía unos tres, cuatro años de estar cantando, se me hizo un reconocimiento por, digamos, dar a conocer mi pueblo a través de mi música, ¿no? Como un valor soledeño, reconocido a talla nacional e internacional. También son recuerdos muy bonitos, se me otorgó un pergamino, una medalla. Así que no me puedo quejar, ¿no? Son, como dices tú, pequeños, pero muy queridos para mí. Soñé cantar, digamos, así a dúo, pues, se puede decir, porque en escenario estuve con uno de mis grandes admirados, admirados, que fue Daniel Santos, ¿no? Grandes ídolos, con Orlando Contreras también, que también lo admiro mucho, a pesar de que ya murió también. Me hubiera gustado cantar, fíjate, a pesar de que fuimos grandes amigos, grandes compañeros, con Olimpo Cárdenas, y no lo logramos. No, cantamos, pero en presentaciones, pero en discos no. Y me hubiera gustado cantar mucho porque Olimpo era mi gran amigo, y departimos muchos escenarios, viajamos muchas veces juntos, pero no se nos dio el grabar juntos, ¿no? Ahoritica, ahoritica, desde que se fue mi hija y mi madre, yo creo que desde el cielo me, pues ya sé que es mi sol, ¿no? Y yo siempre que me levanto, les pido a mi vieja y a mi hija que me den, ante todo, mi salud, ¿no? Mi salud, un buen trabajo, que nunca nos falte el pan de cada día. O sea, yo creo que para mí ese es mi sol hoy en día, ¿no? El de que me manda mi hija y mi madre desde el cielo, ¿no? Ese para mí es mi sol. Un viento. Un viento, bueno, la gente, la gente que cada día, yo digo que cada día me quiere más, ¿no? Al comienzo de la entrevista tú decías, ¿no? De que yo tenía a mis fanáticos de ayer, después y los de ahora, ¿no? Y mira que eso, yo creo que por ese motivo me he mantenido durante tantos, tantos años, ¿no? Que hasta yo mismo no me comprendo por qué he durado tanto tiempo cantando, yo son casi 40 años. Tengo mis fanáticos añejos de mi época, ¿no? Por ahí cincuentones, sesentones, setenta. Tengo otra hinchada, digamos, un poquito más joven, entre treinta y cuarenta y tantos años y la actual, la actual que es entre veinte y veinticinco años. Entonces yo creo que ese es el viento que me empuja para seguir un poquito más. Digo esta hinchada nueva porque yo antes creía que mis fanáticos eran la gente de mi época, ¿no? Gente de cincuentonas o de cuarenta, pero ya hace unos tres, cuatro años atrás he notado esa fanática edad nueva de muchachos jóvenes que siguen mi carrera. Entonces ese prácticamente es mi viento para que siga un poco más. Nosotros, los artistas, lo que hacemos es para cambiar la imagen de nuestro país con nuestro canto, con nuestra música, bueno, para que todo lo de Colombia no sea feo, sino que Colombia tiene cosas bien bonitas. Gracias.